Bienvenidos, amigos de Radio María Colombia y a quienes puedan llegar estas palabras. Los acontecimientos de violencia que se vivieron en Washington la semana pasada condujeron, de modo, yo diría, apresurado, a una serie de decisiones tomadas por los gerentes, ejecutivos, generales de las grandes redes sociales. Estoy hablando, ante todo, de Jack Dorsey y de Mark Zuckerberg. Dorsey es el gerente máximo de Twitter y Zuckerberg, pues todos lo conocemos, o muchos lo conocemos, es el gerente ejecutivo máximo de Facebook. Y en ambos casos, estos hombres tomaron decisiones para suprimir, para cancelar, para silenciar las cuentas que tuvieran que ver con el presidente Donald Trump, que está llegando al final de su mandato en medio de grandes polémicas y de acusaciones muy serias, especialmente por incitar a la violencia. Hay varias reflexiones que uno puede hacerse en torno a estos hechos. En primer lugar, planteemos un esquema simple de poder. Piensa lo que significa esto. Jack Dorsey, el de Twitter, toma una decisión y la cuenta del presidente de los Estados Unidos de América se cierra. Toma una decisión y el jefe de campaña de Donald Trump, el señor Steve Bannon, pues se cierra. Es decir, tú te callas. Podríamos decir que Zuckerberg y Dorsey, que tienen conjuntamente en sus manos la manera de abrir o cerrar la llave de la expresión pública de miles de millones de personas. No estoy exagerando. El mundo tiene un poco más de 7 mil millones de personas. De algún modo, Zuckerberg tiene las llaves para determinar quién puede hablar y quién no puede hablar en su plataforma. Una plataforma que, por consiguiente, tiene un inmenso poder. ¿Cuál es el gran poder que tiene una plataforma, que tiene una red social? Se nota inmediatamente en lo que quiere decir, en lo que significa la construcción de la opinión pública. Cuando se cierra la llave para que una persona deje de hablar, quiere decir que la única versión que llegará al público es la versión contraria a lo que pudiera decir esa persona. Tú imagínate, por ejemplo, un juicio en el que solamente puede hablar la fiscalía. El abogado o defensor debe quedarse callado y el acusado debe quedarse callado. ¿Podríamos hablar de un juicio justo en esas condiciones? Por otro lado, está el problema complicadísimo de qué es incitar a la violencia. Resulta que la tienda de aplicaciones de Google, que la conocemos como la Play Store, pues ha silenciado a una aplicación que iba subiendo meteóricamente. Esa aplicación se llama Parler. Parler, que es un servicio de lo que llaman micro-blogging, algo muy parecido a Twitter, pues iba cada vez teniendo más seguidores, sobre todo porque se silenció a Trump y a muchas otras personas en Twitter y también en Facebook, como ya dije. Pues resulta que Google dice ustedes, señores de Parler, ustedes no tienen un sistema de moderación que impida el llamado a la violencia. ¿Pero qué es realmente llamar a la violencia? Es interesante la respuesta que John Matze, el gerente general de Parler, le dio a los señores de Apple, concretamente, que también sacaron a Parler de su App Store. Dice Matze, O sea que estamos viendo el surgimiento de un nuevo poder que tiene la capacidad de callar a muchas personas y de imponer una sola visión sobre las cosas. Estuvo con ustedes Fray Nelson Medina.